y y el chavos cómo están sus amigos y bienvenidos a un pequeño videíto gracias un pequeño video para que no haya problemas chicos y sean bienvenidos a un pequeño es gameplay listo bueno estamos aquí en el servidor de cube grab otra cosa que me han contado chicos es que ya alguien me copió mi skin aunque no lo crean este skin de buen coqueto que me dice por ahí que es la mitad de engine y mitad de yo y mitad de mía de yo ya por ahí lo vi estoy jugando bedwar y me encontré con un chico que tenía el mismo skin y yo me di cuenta porque éste para que tenía casco puede tener de maya y se alcanzaba a ver la cara fue el que se sabe realmente y tenía mi skin o sea lo guato fax a qué pedo con los chicos bueno no es que me moleste tampoco realmente verdad porque se congeló no sé que dónde vamos a ver si tenemos al mapa vamos a ver esta no sé si me siento un poco torpe pero ya todavía he ganado como de 10 a 5 o sea voy 50 50 pero o sea ya por lo menos siento que bueno pues ya ya no estoy tan manco bueno eso yo lo siento y yo también me ven ustedes fuera aquí diciendo machista remanco verdad si yo lo sé pero bueno entonces este básicamente esos chicos me está gustando este servidor está bastante bueno pero también es cierto que hay cosas que pues no no me gustan también hay que aceptarlo pero por ejemplo en ese mapa otra vez me encontré aquí un chico que si como digo se había comentado que éste si sean invisibles no sé qué onda como lo hicieran pero el chico es que estaba invisible en serio no hagas eso papá no hagas eso no hagas eso te fuiste ok a quien se le ocurre hacer eso y más hasta allá ya alguien llegó al centro y hija de mi vida se salió 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 y está buscando y ando a a ok me la vas a me la vas a me la vas a toque escapar de aquí rápido ahí arriba hay uno espero que no tenga ok que no tuviera ese pues arco y flecha porque si no obviamente me va a matar pero bueno que vamos por acá lo siento amiga ok no tengo tengo comida tengo poquita pero aquí es para pasar un buen rato como les digo está si puede que me den para mis turnos aquí porque realmente pues si no soy no soy muy bueno ok hay que admitir no soy muy bueno me voy a comer toda esta no me quedan dos flechas ahorita eh necesito conseguir comida ah y hubo cuatro de cuatro pérdidas dios mío no importa o sea tenemos que ganar una antes de que me digan de parís no manches hincha dios está re manco yo lo sé chicos creo que eso eh sin que me lo digan lo reconozco yo lo sé sé pero pues oigan lo mismo que ustedes juegan acá eh casi de fin de huevo o sea o juegan diario a uno que lo juega de vez en cuando eh cada que tiene bueno tengo ganas estoy aburrido lo juega un rato eso es también eh hay que tomar eso en cuenta ok entonces bueno y luego mi maos ahorita como que me está fallando no sé qué onda bueno ok tengo esto me va a servir muy bien no pienso irme al centro ahorita voy a atacarlos así de plano vamos a ver a ver si tomo ya el cofre de acá si se lo tomó no me traje con que eh con que tumbarlo no importa vamos a por este cuate está eh adiós papá adiós papu una menos ok necesito comida ya tengo comida eso es bueno ya es abajo y diamante pero vuelvo a repetir yo soy pésimo en eso entonces mejor yo ni me eh la verdad es que yo ni siquiera me pienso arriesgar a irme por las cosas hasta allá ok eh bueno tenemos esto algo de eh ok los veo más que están hasta atrás eh bueno tenemos esta que más que más aquí más aquí más aquí más aquí más y estaría bien o sea que tenga un ya tengo el arco perfecto así vamos a esperar eh muchos están esperando que tengan que a ver si tienes este arco no para poder avanzar entonces vamos a darles ok ah viene y ahí arriba no sólo se han muerto me parece están cayendo no sé si tienen tengan lácticos pero pero en la capa pulsa voy a importe dos maneras porque porque yo la vez y morimos otra pues ya ni modo verdad tiene que por ahí el que no arriesga no gana no te va a dar chance carnal ok no solamente me dio más manzanas eso fue también lo bueno uy ahhh jajaja jajaja tengo que tomarme la cochina manzana en serio vamos a ver si carga otro rápido ahí está cuéntenos las veces que estoy jugando y las veces que he perdido dios mío este es el colmo pero bueno no importa ya es como le digo se pasa un buen ratito este cambiarle un poquito de lo que siempre vamos jugando como muchos saben pues a veces me la paso jugando uy perfecto eh por qué no la no entiendo por qué luego no la puedo dejar hasta bien así aquí que tan difícil es hacer esto ok tenemos esto que además me dio por acá ehm me dio de manzanas a dónde vas papu en serio no se agach o sea no lo puedo tumbar y se fijaron o sea qué onda con eso vamos ok quitamos esto subo esto no tiene ya nada ok vamos para arriba o sea inicio bien la neta o sea inicio bien pero igual como dicen por ahí luego me confío no sé y es donde se pisa el relajito acá y en este mapa como les digo en el centro luego mido por allá y este es que no me van matando no pues está distraído bueno vengase para acá papu tenemos dos manzanitas de y luego de oro hijo de mi vida se fue ok ok ya tengo esto necesito no tengo mucha comida ojo que no tengo mucha comida pero vamos a tener que ir por el otro voy a tener que ir por este cuate o brinca por allá o me lo va a quebrar el payaso o sea piensa que no voy por él o qué onda ok papá pues estoy viendo por ti ok se murió si se murió vamos por el último yo como la manzanita más para allá el agua que no se salga si algo para que pues pues no me dios mija vamos a comer otro poquito ah sacó todo o sea se rellenó que no sé bueno ahí está chicos entonces quiero ver con eso a ver si alguien sabe este lo malo de esto es que veo que los mapas están muy limitados son muy pequeños o son muy poquitos mapas de ahí en fuera creo que va a estar bastante bien ok más que nada porque yo una vez que te acostumbras como que ya se te hace más pues más fácil todo esto no muy bien ok tenemos esto espada ok es que esto ya ok vamos por allá yo siempre vengo así a veces no siempre también depende que es lo que quiero obtener rápido este pues ahí hay un diamante hasta abajo hay otro pero en mi caso ahorita no vamos a ir por los por esos cuantos voy al centro por una manzana arco o flechas que me dé porque vamos vamos muy muy vacíos de eso entonces no quiero estar así ok tenemos ya flechas perfecto me llevo esto me llevo la comida y me llevo esto que es el otro ah oh que perfecto ya tenemos acá comida bien ok todavía no me llegan ok bueno algunos hicieron puente y creo que han muerto no ven a venir por mí ahorita esto está todavía está bajo este cuate ok la verdad es que sigue teniendo esto es que no te ven cuando estás agachado entonces eso es bueno aquí nada más ya es por ellos ahora no sé por qué o sea tuvo tiempo para este para tomar las cosas y equiparse no sé por qué no las no lo hizo bueno no importó que ya tengo peto ya tengo casi todo tengo más flechas ya saben que a mí no me importa si muero ahorita el chiste es que vamos a ir por ellos aquí si me ve venir este no importa una de dos o corre y le puedo disparar flechas ya entró ya se metió ahorita bueno ojalá pudiera colocarlo más rápido por ahí he visto ahí un hack yo lo he visto en en maquia de pc que utilizan un hack por ahí pero bueno porque te escogamos ok no sé por qué o sea tuvo la chance de salirse pero no sé por qué porque no se están pues no se están quedando básicamente aquí quietos digamos que dos muertes me parece bueno este y las demás ves que he perdido cinco partidas seis partes que he perdido te vas te vas te vas te vas te vas creo que no tiene espada creo que no tenía espada pero bueno o sea iba bien equipado realmente era muy bien equipado aunque voy a quedar todavía con esto así vamos a cambiar esto para acá nada más muy bien vamos por el siguiente hacia el fondo ok espérame ¿dónde está la madera? la madera no sé si se alcanza a llegar hasta allá porque si me va a alcanzar a ver ahorita parece que no me ha visto parece que no me ha visto vamos a ver también con este programa se escucha más bajito no sé por qué pero bueno ok uy si ya me vio papá ya me vio ya me vio este cuate o sea se está haciendo el que no me ve ok se tardó la neta se tardó tienen lag si tienen lag chicos porque yo los veo perfectamente ellos pero al parecer ellos a mí no ahí está el otro ok vamos para allá ahí está el otro ok vamos para allá creo que es el último ¿por qué no puedo colocarlo? uy no está fallando por ahí algo ok vamos por acá creo que acá se pueda no puedo colocarlo en serio no puedo colocarlos no sé por qué vamos a regresarnos a ver si puedo colocarlo aquí no está fallando bueno vamos a tratar de regresarnos por acá no sé si esa zona está bugueado qué onda pero yo no puedo seguir avanzando por allá los cofes se han rellenado y está al lado mi perro pero cuando quiero que se calle es que no puedo avanzar bueno bueno acá tenemos el centro no importa vamos por acá alguien ya me hizo por acá el el camino uy papá estás de espaldas sí o sea está yendo con la chicos porque ahí te das cuenta estaba brincando estaba volando o sea no fríguen estaba volando este cuate usted me va a decir cuántos quedan quitamos esto voy a quitar esto esto voy a decir tomar lo poquito que nos dejó por acá que me dejó había algo de valor no hay nada de valor ok vámonos ya es que no si yo no puedo colocar los objetos va a valer gorro o sea no hay forma de que yo pueda avanzar si esta cosa se me está laggeando ok aquí está listo espero que no se vaya a quitar me imagino que eso fue el peligro que el pasado los chavos hace rato al inicio que iban cruzando la zona y se buggeó y no los dejó pues avanzar no desapareció el piso exactamente están o estaban pasando y pues venió gorro entonces espero que a mí no me pase lo mismo vale por último jugador ya vamos por el último ok perfecto tenemos madera uy papá aquí con esto bueno creo que más que suficiente de hecho tengo ya que estoy comiendo por acá dos tengo comida tengo las pues no tengo una superarmadura pero tengo las manzanitas y tengo seis seis manzanas ¿dónde estaba este cuate? vamos a ver creo que estaba por acá creo que sí fue por acá donde yo no pude avanzar ok vamos para allá creo que sería de este lado si no pues ya me estaría dando toda la vuelta me dije no voy a grabar un ratito ya llevo voy a hacer media hora llevo 24 minutos jugando ahorita y grabando no importa ok atinale 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 también para ellos llegaron a ver que me quitó un video de youtube me lo borró de hecho fue en un stream me lo de hecho youtube me cerró mi stream youtube ok no era esta era la que era la que sigue era la de allá pero ya salió ese cuate ok ok vamos a ver aquí me he topado es que mucho va a decir ah no manches no es un hacker pues no sé pero yo aquí también me he topado con gente que no sé si se ocupa la poción de invisibilidad o si es que exista pero me he topado con gente aquí utilizando pociones y al menos yo no puedo verlos aquí te digan nada más si no son pociones es un bug o algo así no creo ok ok cáite andale 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 no no pues ya al menos yo si voy a bueno vamos a atacar no va a estar este vamos a ver quién tiene más bloques mija ok le ganamos más para abajo falta faltan faltan jugadores ok ahí están ahí están ok y tenía flechas vamos para allá yo ya vi que ahí estaban colocándolo el muro entonces aquí aquí están y vean no se ve nadie y vean qué pedo con esa vez así que si fueses si es este si es hacker o qué onda chicos qué opinan ustedes los cofres han sido rellenados o sea si me matan no importa pero hay que alguien que me diga qué onda con esto colócate ahí o sea si hay hay posiciones de invisibilidad aquí neta porque yo no sé ahora bien la última vez también me enfrenté a uno de estos esos tices hacker y saben qué fue lo que hice en la neta me fui a encerrar quiere venir por mí o sea no sé si es acá que sea posiciones quiere venir por mí que vengan pero que vengan hasta acá o sea que les cueste que les cueste trabajo y aquí lo que hice fue esto no ahorita no no llega mientras estoy haciendo esto ok ok tantito así o sea si quiere venir el wey que le va a costa trabajo entonces vamos a ver este si vino o no viene este chico ok vamos a ver vamos a ver esto si va a venir el wey que por lo menos se caiga no sé es una trampa muy básica ¿no? pero puede resultar no sé si vaya a resultar o no pero yo espero que sí aquí está digo pues yo no pienso ir por él entonces si quiere venir por mí que venga ok si lo dejamos así aquí aquí yo puedo yo me puedo ver por acá ahí está y pues vamos a ver si se le ocurre venir ¿no? yo estoy aquí relax oíste no puedo verlo chicos no puedo verlo o sea a lo mejor aquí sí voy a tener que acelerar el video porque yo no puedo verlo no sé si es que va a venir por mí cuando voy a llegar entonces este bueno tenemos todo esto ok un espada un toque de seda un toque de seda no importa este entonces es la cosa ¿no? hay que ver también este no puedo bien pasar un hoyo por acá para que me confunda el güey y se venga por acá pero hay que ver por dónde viene este cuate obviamente no se puede ver con la poción de visibilidad no puedo ver absolutamente por ningún lado que venga ok a ver a ver vamos a ver si es cierto lo vuelve a hacer otra vez a ver vean ahí están chavos vean sony ghost man sony ahí están chicos lo dejamos para que vean entonces díganme qué onda qué creemos es que sea o sea o es poción de invisibilidad yo le voy más a que sacan directamente porque ni siquiera se ve las digamos si estuviera pues cuando vamos a la posición se ve las burujas no básicamente entonces si no la tiene es por algo segunda tengo la opción de para que se vean los nick de todos ellos pero cuando están entrando aquí aquí se ven tenía que ver los nick cuando están jugando también en plena partida también se ven cosa que con el chico no se ve y si es así me he topado esto apenas ahorita entonces no sé ustedes qué opinen chicos este es el video de QVK supuestamente es nuevo es una beta todavía pero pues hay que ver eso porque realmente si es cierto o no es cierto pues ahí yo les dejo el este cómo se llama el video lo pueden checar y digan ustedes qué piensan es hack o no es hack nos vemos chicos cuídense mucho nos vemos en el próximo video y hasta la próxima bye perdón así hasta la próxima bye bye chau 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 chau